Con nueve votos a favor se aprueba el proyecto de ordenanza 050 por medio de la cual se hace la extinción del pago del impuesto predial para la comunidad raizal del estrato 1 al 4. Un evento histórico que celebra la comunidad raizal que hizo presencia llenando el salón de la Duma para evidenciar el último debate para la aprobación de este proyecto. Con orgullo y satisfacción, raizales, miembros de la Duma departamental y la gobernación de las islas se pronunciaron. Gracias a tantas personas. Gracias a tanta gente que ha sido parte de establecer esta idea y liberar a los raizales de los impuestos de las propiedades. Y no solo nosotros que vivimos sino también los que heredera. Ya no tendremos que pagar impuesto por esas tierras. Esta ordenanza cobija a todos los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El beneficio es para los raizales. Recordemos que este proyecto de ordenanza es una de las apuestas del gobernador Everett Harkinsher Green por un nuevo comienzo. Hoy cumple a la comunidad raizal.